¡Suscríbete al canal! Doctor González. Doctor, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Doctor, vamos a comenzar a hablar con un tema realmente interesante que es tenencia responsable. Hay una ley que se ha sancionado acá en la provincia de San Juan en marzo de este año y que habla de algunas particularidades especiales, ¿no? Sí, en realidad lo que tiene Noveoso es que, bueno, que obliga a los perros de aquellas razas o perros de determinado porte, considerados potencialmente peligrosos, que son aquellos que pesan más de 20 kilos. Sí. Nombre a algunas razas, pero también considera a los animales mestizos que, por su contextura física, por su tipo de mordida, pueden llegar a ocasionar daño grave a otras personas o a otros animales. Entonces, lo que pide esta ley es poderlo registrar para, bueno, identificarlos y saber quién es el responsable, la persona responsable de cada uno de estos animales. Y, bueno, también lo que hace un poco es pedir algunos requisitos para tener estos animales. Por ejemplo, para pasear con ellos en la vía pública exige que se salga con bozal y con correa, ¿sí? Bueno, por supuesto que esté con su plan sanitario al día de vacunas, la vacuna antirrábica, que vive en condiciones adecuadas, tanto de comida, de higiene, que tenga el espacio necesario. Doctor, ¿y es necesaria esta ley? ¿Ha venido a ordenar un poco este tema? Ayuda. Ayuda. Por supuesto que no evita que un perro que puede morder o que pueda hacer daño lo haga, porque no lo va a evitar. Tampoco evita que haya perros en la calle. Ha sido un poquito polémico también justamente por esto, porque, a ver, hay que no solamente ponerle el chip y hacerse cargo de estos gastos, sino también a la persona dueña de estos animales le piden contratar un seguro contra terceros. Bien. Hay que pagarlo mensualmente por los posibles daños que pueda ocasionar este animal a otras personas o a otros animales. Además, ¿hay un registro, creo? Sí, se ha creado un registro. Las personas, una vez que les colocan el chip, nosotros en la veterinaria les hacemos un certificado de colocación de chip de salud y de vacuna antirrábica en caso de que se coloque en el momento. Con todos esos papeles y el seguro contratado, tienen que acercarse al centro cívico, al cuarto piso, y ahí registrarlos. Bien. Bien. Me dijiste, doctor, que habla de razas, de razas determinadas. Enumera algunas razas, pero en realidad las enumera, o sea, no hay otras razas. Todo perro de más de 20 kilos se considera potencialmente peligroso, sea o no de raza. Bien. ¿Y son realmente peligrosos? Hay algunas razas que tienen un temperamento un poco más complicado que otras. Lo de si son realmente peligrosos o no. A ver, no es lo mismo la mordida de un perro que pesa menos de 5 kilos o no hace el mismo daño que un perro de más de 20 kilos. Eso es real. Bien. Un animal, un perro, puede morder por miedo, por dolor, por sentirse agredido, no por ser necesariamente agresivo. Pero bueno, hay que tener en cuenta y justamente, lamentablemente, no se tiene la costumbre de no tener los animales en la calle. O sea, lo que se estila lamentablemente es tener los animales en la calle y darles de comer. Y eso no es responsable porque un animal en la calle no está en buenas condiciones, puede ocasionar un accidente de tránsito, no está chequeado, se puede contagiar enfermedades. Y hay muchas enfermedades que son zoonóticas, que son aquellas enfermedades que nos pueden contagiar a nosotros, que se pueden contagiar en la calle. Como les decía, puede ocasionar un accidente, puede morder a otros perros o a otras personas. Y lamentablemente eso es muy común acá en San Juan. Además de que hay muchos perros en la calle, en situación de calle, abandonados, sin una persona responsable que los pueda cuidar. Entonces, bueno, la ley un poco va ayudando, pero también hay algunos vacíos un poco y estamos aprendiendo sobre cómo irnos organizando. Y bueno, fue polémica en un principio. ¿Vacíos legales que tiene la ley? A ver, sí, un poquito. Un poco es como que hay algunas cosas que no se contemplan y que vamos aprendiendo nosotros mismos como veterinarios a explicarle a la gente. Porque también hay confusión. Por ejemplo, charlábamos que hay gente que cree que el chip sirve para rastreo geográfico. Y no, el chip solamente es como un granito de arroz que se inyecta debajo de la piel. Podemos leer el número de ese chip con un lector y se va a asociar. Ese número, que es como un número de documento un poco más largo, se asocia con los datos del perro y de la persona del responsable. Bien, es solamente para identificar al perro. Exactamente, solamente sirve para identificarlo. Ese chip dura toda la vida, se coloca una sola vez, no hay que renovarlo. Y bueno, se puede leer con cualquier tipo de lector polivalente. Bien, y eso asigna una responsabilidad especial al prometedor. Exactamente, exactamente. Claro, es una responsabilidad. Es una responsabilidad legal. Doctor, y cuando se hablan de razas grandes, ¿son realmente peligrosas o depende de cómo se lo cuida o cómo se lo crie? Es un poco de todo. A ver, una raza grande, como te comentaba recién, la mordida de un perro grande puede ocasionar más daño que la mordida de un perro chico. Hay ciertas razas que tienen un temperamento más particular que otras, hay animales más asustadizos. Claro. Tienen que ver muchas cosas, el entorno en el cual se crió, si se acostumbró, si se utilizó. Porque se cita particularmente al pitbull, por ejemplo. Sí, el pitbull es como la raza emblemática, pero en realidad hay otras razas que, conozco pitbull y tengo pacientes que no tienen mal carácter y que nunca tuvieron actitudes agresivas. Bien. Porque fueron sociabilizados correctamente con animales, con perros, con gatos, con personas y bueno, de todos modos, siempre les explicamos que hay que tener ciertos cuidados. Porque un perro puede morder no solamente por ser agresivo, sino por sentir dolor o por tener miedo. Entonces, por ejemplo, si a un animal lo chocan y uno se acerca por el mismo dolor y estado de shock, puede morder. Y no significa que sea agresivo. Bien. Entonces, a ver, el tamaño del animal significa que con su mordida puede ocasionar más daño que una mandíbula de un perro chiquito, por citar un ejemplo, un caniche. Claro. Ahora, doctor, pero eso que circula tanto en la gente que dice que el pitbull, en un momento determinado de su vida, desconoce al propietario y se mueve como los pitbulls. No, no, no es así. Eso no es así. No, no es así. No, no, no. Es una mala fama que tiene, como con otras razas que no voy a nombrar para no estigmatizarlas, pero no es así. Hay pitbull, conozco, tengo muchos pacientes. O sea, todo depende del carácter del perro también. Depende del carácter, de cómo se crió, si se lo acostumbró a convivir con niños, con otros perros, con otros gatos. Un animal que se ha criado aislado sin tener contacto con otros animales, que no se sociabilizó correctamente, y no va a tener el mismo temperamento que un animal que se ha criado en familia, con niños, con animales que se acostumbró a salir a la calle y a ver autos. No es una raza en sí peligrosa, sino que tiene un tamaño de mordida, una masa muscular más importante, entonces puede ocasionar más daño. Sí, lo que pasa es que todos los hechos policiales que se han conocido últimamente de manera pública es justamente referencia. Sí, son con este tipo de razas, pero estadísticamente los perros mestizos son los que llevan la delantera. Solamente que, bueno, a veces el daño que inflingen no es tan grande como con un pitbull. Ajá. ¿Y cómo se cuida el perro? O sea, ¿cómo se cuida en el sentido de que sea afable con la familia, que sea cariñoso con el que entra, que no sea agresivo de por sí? A ver, si uno tiene al perro desde cachorro, justamente lo puede ir adaptando. A veces tiene que ver con que la familia no lo supo educar desde chiquito. Cuando lo tenemos desde chicos, hay ciertas actitudes, como por ejemplo, enseñarle o que el perro entienda quién es el que manda. Porque a veces los perros, por darte un ejemplo, mientras nosotros comemos en las jaurías de la naturaleza, mientras el que come primero es el que manda. Y muchas veces la gente comete el error de darle de comer primero al perro para que no moleste. Y el mensaje que le llega en su cabecita es, yo mando acá porque yo soy el que come primero. O si están en la mesa y le van dando comida al lado. Bueno, eso es un mensaje que a él le llega de que es un igual y no va a respetar a los humanos. Entonces, por más amor que le tengamos y cariño, él tiene que saber que mientras nosotros comemos, él está afuera, en otro lugar de la casa. Afuera no me refiero a pasar frío, sino a otro lugar y después come. No hacerlo pasar hambre, no hacerlo pasar frío. Obviamente nada de maltrato ni de violencia física porque eso tampoco sirve. Hay animales que viven atados y eso tampoco ayuda. Porque genera a la largo un carácter que termina siendo a veces con actitudes violadas. ¿El animal tiene que estar libre en la casa? Sí, tiene que estar suelto. Suelto, pero no suelto en la calle, sino suelto dentro de la casa. Sí, sí, por supuesto. O sea, no tiene que estar atado. No. Bien. No, el hecho de estar atado termina generando problemas. Otra cosa que a veces nos preguntan si pueden dormir con el perro, que es muy común, no es aconsejable porque los animales pueden tener enfermedades que nos pueden transmitir desde parásitos internos y externos como púgoles, arrapatas o parásitos internos que nos pueden transmitir. Entonces no es lo aconsejable. El animal tiene que tener su lugar, ¿no? Sí, el hecho también de para ellos dormir con nosotros también, como hablábamos, les transmite un mensaje, les llega un mensaje en su cabeza de que no nos van a respetar porque para ellos somos un igual. Por más, como te decía, por más amor que le tengamos, tiene que haber un lenguaje donde ellos entiendan que tienen que respetar ciertas condiciones de vida porque si no, no nos van a respetar a nosotros y luego después vienen problemas de conducta. Claro, claro. ¿La mascota que más se usa actualmente es el caniche? No, es una raza muy popular, pero actualmente hay muchos perros salchichas, dashum que se le... ¿Salchichas? Sí, hay bulldog, bulldog francés sobre todo, pugs, el ovejero alemán que es un clásico también, pero, bueno, hablando de raza, pero... El ovejero es un clásico de cuidado, ¿no? ¿Tiene la idea, la fama de que uno que tiene un fondo grande, por ejemplo, tiene que tener un ovejero alemán para que sea guardián? Es un perro que se ha usado desde hace muchos años como perro de guarda, como vos decís, pero sí, también es un perro muy familiar. De todos modos, recordamos hoy es el día del perro callejero, es el día internacional y desde la veterinaria siempre hemos promovido la adopción de perros de la calle que no tengan hogar porque, a ver, por citar algunas ventajas, muchas veces los perros de criaderos tienen ciertas enfermedades que tienen que ver con la consanguidad y uno con un perro mestizo no lo va a encontrar. Pueden tener enfermedades, pero de otro tipo. De todos modos, lamentablemente acá en San Juan, como en todo el país, hay muchos perros en situaciones de calle, de abandono, porque hay ciertos mitos que después en otro momento lo podemos hablar, por ejemplo, de que la perra tiene que tener cría menos una vez en la vida, lo cual no es cierto, entonces la gente hace que sus perros tengan cría y después mucha gente abandona a los cachorros en la calle. Entonces hay que concientizar sobre las ventajas y la importancia de esterilizar para reducir la población de animales abandonados en la calle. Y bueno, justamente me preguntabas por razas, pero también tratamos y siempre hemos promovido la adopción de perros mestizos porque, a ver, son tan nobles y tan puros como cualquier otro animal. Los perros no entienden de razas entre sí. Seguro, seguro, seguro. Y hay zonas en San Juan clásicas de perros abandonados. Por ejemplo, se me ocurre en La Petonal. Y en La Petonal viven... Es un clásico lugar donde los perros callejeros. Hay muchos perros callejeros que viven años ahí y que muchos policías que trabajan en La Petonal los vemos con ellos y que les dan de comer desde hace años. Bueno, ese es un lugar clásico. Sí. Y hay otras, algunas plazas, por ejemplo. Sí. La plaza de San Parado habla mucho. En muchas plazas y lugares públicos hay ciertos perros que viven desde hace tiempo. Bien. Y que ya son del lugar. Pero en realidad no está bueno que vivan en la calle. Porque ellos mismos se pueden contagiar de enfermedades porque realmente no tienen una buena calidad de vida. En invierno pasan frío, en verano pasan calor. Y bueno, ante determinadas instituciones hasta, bueno, también pueden llegar a morder. Doctor, vos formás parte de una institución que cuida y recoge a los perros. En realidad yo soy veterinario y a veces colaboramos con algunos grupos. Sí, hemos estado, a veces recibimos pacientes de grupo, de la organización, una ONG que se llama Grupo Provida, pero en realidad no es que forme parte de una institución. Nosotros trabajamos de manera privada y cada tanto recibimos algunos casos. Bien. Y esos grupos de Provida, ¿cuánto hay? Hay varias ONG. Hay varias. Sí, hay varias ONG. El voluntariado Provida se llama, lo pueden buscar en las redes. Y bueno, a veces ayudamos y también promovemos la adopción, como hablábamos, de cachorros cuando hay cachorros en adopción. Tanto perros como gatos o hasta, bueno, a veces hay perros adultos también que necesitan ayuda. Y tratamos de ayudarlos desde la difusión o de estos casos. Hay muchas páginas de Facebook, por ejemplo. Sí, hay muchas páginas de Facebook y de Instagram también ahora que tratan de ayudar justamente en la adopción. Y son efectivas, ¿no? Digo, porque generalmente se llama, se avisa de la presencia de un perro callejero, inmediatamente llegan, los recogen o... Sí, a ver, las redes han ayudado un montón con todo esto. Nosotros desde nuestro perfil de la veterinaria también lo hacemos, tratamos de difundir cuando hay cachorros en adopción. Y las chicas del grupo, bueno, digo las chicas, pero también hay varones, también ayudan con esto y tratan de hacerse cargo. Pero lamentablemente, y bueno, también tienen socios que pagan una cuota mensal que con esa cuota pueden llegar a costear los gastos. Claro. Doctor, y cuando hablamos de mascotas, en la provincia de San Juan el 90% se me ocurre, ¿no? Son perros. O hay gatos, hay otro tipo de mascotas. No, los gatos como mascotas están creciendo mucho porque, bueno, por ahí tenían su mala fama de ser independientes, o no ser sociables, pero en realidad mucha gente está viendo los beneficios de tener un gato y se va enamorando de los gatos a medida que los conoce. ¿Y cuáles son los beneficios de tener un gato? A ver, yo tengo cuatro y la verdad que tengo dos en mi casa y dos en la veterinaria. Y los gatos son muy divertidos, son muy cariñosos, son sociables, no a la par de un perro, pero la verdad que son mascotas increíbles. En Buenos Aires casi están a la par la cantidad de personas que tienen gatos y perros. La ventaja de los gatos, por ejemplo, es que son menos dependientes de nosotros y pueden pasar más tiempo solos. Los gatos, en condiciones normales, duermen 16 horas por día. Entonces, y muchas veces cuando nosotros nos vamos y estamos trabajando, los gatos están durmiendo y llegamos y pueden jugar casi a veces como un perro, ¿sí? En cierta forma son más baratos porque la cantidad de comida que ingieren es menor. Tiene muchas ventajas tener un gato. Hay que conectarse y tener empatía. No a todo el mundo le gustan, pero en realidad nosotros ahora en San Juan, lo que charlamos con otros colegas es que estamos atendiendo casi tantos gatos como perros. Por lo menos nosotros en la veterinaria atendemos bastantes gatos. ¿Y es tan independiente como se dice? Sí, sí, sí. ¿Marca terreno, se va de la casa, vuelve? Sí, a ver, el hecho de irse de la casa a veces corresponde más a los machos, si bien pueden salir por una cuestión de territorio y de marcarlo, suelen hacerlo más los machos que están sin castrar, por eso que también recomendamos castrarlos, porque no solamente no se van o se van menos, sino que se pelean menos. Los gatos cuando se pelean también se pueden contagiar de enfermedades y, bueno, obviamente eso no es beneficioso para ellos. Bien. Saludos a Diego, con él rescatamos a Lolita en el 2009, en una sequía de calle Matías Zavalla. Soy Marta, él atendió a mi princesa hasta que falleció, tenía 15 años. Saludos a Marta, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Saludos a Marta. Bueno, una consulta para el doctor. ¿Cómo hago para ponerle el chin? Carlos dice. Bien. Nosotros en la veterinaria trabajamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, trabajamos con turno desde que empezamos con este tema de la pandemia y los sábados trabajamos de mañana. Nos puede comunicarse, se puede comunicar a los teléfonos de la veterinaria para pedir turno y, bueno, ahí lo hacemos. Eso es un trámite que demora 15 minutos. Bien. Ya vamos a dar al final del bloque del doctor, ya vamos a dar el número de WhatsApp y la dirección de la veterinaria del doctor en un ratito nada más. Seguimos hablando de los gatos. ¿Qué otros detalles tienen los gatos para tener en cuenta por parte de todos aquellos que les guste este tipo de gatos? Bien, y a ver, comparados con los perros son... ¿Vos dijiste que son más cariñosos? No, no sé si más cariñosos, depende del carácter de cada gato, pero por ahí son más limpios que un perro, si bien algunos, dependiendo del tipo de pelaje, pueden dejarnos más pelo o menos, pero son más limpios y hacen sus necesidades en bandejas sanitarias que los perros por ahí son más desordenados. En la famosa piedrita. En las bandejas con piedritas sanitarias, exacto. Esa es una de las famas que tienen, digamos, o de las ventajas, que se los considera más limpios que un perro. Bueno, y eso de que el gato... Bueno, es muy fuerte el orín del gato, ¿no? Eso es en caso de los machos sin castrar, los machos que le llamamos enteros. Pero en el caso de los machos o las hembras castradas, no, no es tanto problema. Sobre todo porque las piedritas absorben el olor, así que no. Claro, y cuando hablamos de machos castrados, ¿en qué etapa de la vida hay que castrar? Se los puede castrar a partir de los cinco meses. De los cinco meses. Tanto machos como hembras, sí. Y me decías que hay tanto cantidad de gato como de perro acá. A ver, no es lo mismo acá en San Juan, sobre todo. Sí, más que nada en Buenos Aires, pero sí, cada vez atendemos más gatos y la gente se preocupa más por cuidarlos. Y por ahí se creía antes que el gato se enfermaba poco, en realidad se puede enfermar y también se le ponen vacunas y también se los desparasita. Y también vamos aprendiendo más los veterinarios porque, bueno, antes acá, sobre todo en la Argentina, los gatos eran un poco más salvajes y eran pacientes y son pacientes difíciles a veces todavía porque tienen otro carácter. Pero con el paso del tiempo los gatos se han ido, recibimos gatos cada vez más mansos y también vamos aprendiendo más porque, bueno, también va avanzando la tecnología y podemos... ¿Y eso en qué va, que el gato sea cada vez más manso? Que se van domesticando y también de generación en generación van... Hay una particularidad que tienen las gatas que todo lo que les sucede a ellas, estando gestando a los gatitos, los gatitos lo sienten y tienen que ver con el carácter que van a tener después. Entonces, bueno, justamente de generación en generación esto va cambiando y las gatas se van haciendo cada vez más domésticas y hay menos animales salvajes. ¿Qué puedo darle para los parásitos a un perro adulto, doctor? Bueno, justamente antiparasitarios, que es medicación que se compra en las veterinarias. Tendría que acercarse por la veterinaria o por la veterinaria que le quede cerca y consultarle al veterinario. Eso se da de acuerdo al peso del animal. Doctor, dígame el celular donde se pueden comunicar. Se pueden comunicar al 264-502-6173. Bien. Trabajamos, como te decía, de lunes a viernes de 10 a 5. De 10 a 5. Y nos pueden seguir en las redes también, en Instagram y en Facebook como veterinaria.smporres. Estamos en Instagram o en Facebook como veterinaria San Martín de Porres. Bueno, ¿y la dirección? Estamos en 25 de mayo y Matías Zabado. 25 de mayo y Matías Zabado. Frente a la rotonda. Repítame el celular. 264-502-6173. Bueno, doctor, le agradecemos. Muchas gracias. Será hasta el próximo martes, entonces estamos nuevamente. Si Dios quiere. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muy bien. El doctor Diego González, entonces, hablando de mascota. Ya saben ustedes, todos los martes el doctor nos va a acompañar. Así que cualquier consulta al celular, nosotros le pasamos la consulta y él ya viene preparado o directamente el próximo martes le hacemos la consulta. Vamos a una pausa. Luego seguimos con más Dinámica Informativa.